¡Suscríbete al canal! ¡Tampoco es esa! 9634 ¡Tampoco es! ¡Exciende el dedo, cabrón! ¡Exciende el dedo! ¡O te vuelo toda la pinche mano! Por favor, di algo, un número. ¡No me acuerdo, no me acuerdo! ¡Ya, Cecilia, por favor! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! ¡Ya, dale pichón! ¡Es que ya no te hice una cuenta! ¡Solo para oírme! ¿Cuál viaje a Nueva York? ¿A qué más? ¡No me acuerdo! ¿Y de qué me vas a Nueva York? ¡Hola! ¡No! Sí, algo tuyo. ¡Nuestro aniversario! ¡Nuestro aniversario! ¡9629! ¡Dos! ¡Ya, solo faltan dos dígitos, por favor! ¡Y estamos cerca! ¡Por favor! ¡Di algo! ¡Tres! ¡No mames! ¡Lo estás guardando, ¿verdad? ¡O tu maldita cuenta en dólares! ¡O tu maldita cuenta en dólares! ¿Qué más? ¡Cuatro! ¡No! ¡Ya di algo, por favor! ¡Mis novios! ¡Mis novios! ¡Mis novios! ¡9610! ¡9610! Pero... Me dijiste que solo fueron ocho. Antes de ti, sí. ¡Bad de ahí son los! No! Ella es como laas风.